¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, que estén teniendo un día muy bonito. Yo soy Hanna, para los que no me conocen, te invito a que te suscribas acá abajo en mi canal para que no te pierdas ningún otro video mío. El día de hoy no estoy sola, estoy con alguien muy especial, que muchos de ustedes seguro ya lo conocen. Así que no voy a hablar mucho y de frente les voy a presentar. Bueno chicos, me llamo Alberto de OPAS Coreanos y un placer reconocerlos y también presentarme ante ustedes. ¡Aplauso! Estoy muy muy emocionado. Acá les tengo al papichulo, al papacito Alberto. Papacito, ajá. Siempre me atrevo a ser llamado así porque me gusta. ¿Ale le gusta que me digan papacito, papichulo, ya saben? Pero antes de comenzar creo que yo voy a decir que... De hecho yo a Hanna conocí desde hace unos meses atrás, cuando Hanna estaba en Corea, yo ya la contactaba. Que es que te quiero conocer para hacer una colaboración, porque me gustó mucho su contenido. Pero lastimosamente ella estaba a punto de regresar a Perú. Pero por eso me ha tocado venir hasta aquí a Lima, Perú. Ajá, entonces estoy muy muy contento y hoy vamos a pasarla súper bien hablando varios temas interesantes. Sí, dos días antes de mi regreso a Lima me escribió Alberto para vernos. Entonces no me jodía. Pero él vino justo a Perú y entonces ya estamos acá para chismosear, para contarles muchas cositas. Entonces Hanna, ¿qué es lo que hoy vamos a hablar? Bueno, el día de hoy vamos a hablar qué cosas nos gusta y no nos gusta de Perú. Es un tema bastante bastante interesante, porque la gente que quiere vivir en Perú, sobre todo para los coreanos. Sí, últimamente hay mucho interés por este país, Perú. Hay mucha gente que quiere saber sobre la cultura, quiere probar la comida y también quiere venir. Entonces yo y Alberto también tienen experiencia acá en Perú. Ya es tu tercera visita, ¿no? Sí. Sí, entonces nosotros vamos a contar qué cosas nos ha gustado y no nos ha gustado. Entonces vamos a comenzar primero con las cositas que nos gusta, que nos agrada de Perú. Ok, ¿yo puedo empezar? Sí, comienza. Ok. Lo que me gusta mucho es que Perú tiene una cosita que otros países no tienen. Creo que ustedes también pueden adivinar. Es Inca Kola. Ah. Es que de hecho tiene un color, color oro. Ah, ¿no es amarillo? Me llama mucha atención ese color. Es muy único, ¿no? Yo me recuerdo que cuando era pequeña, mi papá viajaba mucho. Viajaba también a Perú y cuando volvía de su viaje, me traía así una botella pequeña de Inca Kola. Y era mi primera vez que probé Inca Kola. Al comienzo no me gustó mucho porque el color era un poco raro. Nunca había visto una bebida de ese color. Pero cuando lo probé, me enamoré porque era muy adictivo. Era muy rico. Adictivo, me gusta eso. Adictivo. Sí, y una vez que pruebas y te acostumbras, no puedes comer comida peruana sin Inca Kola. Sí, la mayoría de los peruanos lo llaman como la sangre de Inca. Sí, Inca. Y eso sigue tomando y me siento como si fuera un peruano indígena, ¿no? Y entonces eso me hace sentir bien. Ya. Ok. Lo que me gusta a mí mucho de Perú es la comida. Me encanta la comida peruana. La comida peruana es muy rica. Mucha gente me pregunta si solo como comida coreana en casa, pero no es así. Me interesa mucho la gastronomía peruana también. De hecho, me he comprado por ahí unos libros de Gastón Acurio, que es un chef peruano muy famoso. Tengo ahí mi libro recetario. Y de vez en cuando preparo algunos platos con lomo saltado, ají de gallina. De hecho, ají de gallina es mi plato favorito. Yo nunca había escuchado de ese plato. Ah, no has probado. Tienes que probar. Ají de gallina es como curry. Se parece un poco al curry, pero es de pollo. Tiene un toque de queso. Uy, qué rico. Si te gusta el queso, te va a encantar. Sí, es que me gusta mucho un platillo quesoso. Sí, a mí también me encanta. Eso existe, esa palabra. Quesoso cremoso. También yo sé que me gusta mucho cocinar. Sí, a mí me encanta cocinar. Como ya saben muchos de ustedes que me siguen por Instagram, siempre subo lo que cocino, comida. Me gusta mucho cocinar. Yo mirando la historia de Hana, muchas, muchas veces me dejó agua en la boca. Y, oh my God, esa chica está subiendo otra vez la foto. Sí, algunos amigos me decían, Hana, por tu culpa, estoy rompiendo mi dieta a las 10 de la noche y estoy comiendo. Y la otra cosa que me fascina mucho de Perú es los lugares turísticos. Por ejemplo, Machu Picchu, el desierto de Ica. Eso es como la línea de Nazca. Y también se puede apreciar desde el avión, ¿no? Ajá. Entonces, lastimosamente no he ido. Ah, sí, no hemos podido ir hasta ahora. Y no solamente eso, porque tiene muchos pueblos que tienen mucha historia, también la cultura indígena. Y todo ese tipo de cosas me intrigan. Ajá. Tiene una naturaleza muy hermosa. En el mismo lugar pueden ver cerros, playas. Eso es muy maravilloso y algo muy diferente de Corea. Porque Corea tiene el mismo clima en todo el país. Pero en Perú no es así. Vas a una región, está lloviendo. Otra región está con nieve y otro sitio soleado. Eso es algo muy extraño y bonito para mí. Esas son cosas que nos fascinan más de Perú. La segunda cosa que me gusta mucho de Perú es un poco raro. Tal vez van a decir que soy una extraña, pero me encanta. ¿Qué es eso? Nunca había visto. Por si acaso no estoy haciendo propaganda de la marca Perú. ¿Por qué? A ver, adivina, ¿qué es esto? O sea, una, no sé, una gaseosa. Con el sabor de fresa. No sé, no puedo imaginar. Esto es un suero. Un suero que te ponen cuando vas a la clínica. Pero es para tomarlo. Esto se toma cuando estás mal del estómago normalmente. Yo lo probé por primera vez cuando yo vine a Perú. Y no sé qué cosa comí, pero me cayó mal. Y me trajeron esto y me dijeron que lo pruebe. Lo probé. Lo quería botar porque no me gustó. Me pareció muy feo el sabor. Pero me hizo sanar al toque. Y desde esa vez ya tengo confianza, tengo fe. Y cada vez que estoy un poco mal del estómago, tomo esto. Y de verdad me sano así bien rápido. Otra vez repito que no es propaganda. ¿Y cuánto cuesta? Esto creo que está a 7 soles. Algo así. ¿Económico? Ajá. Y también hay sabor de manzanilla, de fresa, sí. Pero de manzanilla es horrible. De fresa es mejor. Ajá. Terce. Qué onda. Vale. Y también la última cosa que me gusta mucho de Perú es la gente. Siempre me da bienvenida. Y cada vez que vengo a Perú, me siento que la gente es muy muy cálida. A diferencia de los coreanos. Porque a veces los coreanos somos un poco secos. Pero los peruanos siempre me dan abrazo. Sí, eso es muy cierto. Es una de las cosas que note mucha diferencia entre Corea y Perú. Esta última vez que fui, quería buscar un restaurante. Yo no sabía dónde quedaba ese restaurante. Y yo pregunté a una chica que estaba caminando por ahí. Y la chica era bien cortante conmigo. Ni siquiera me quiso contestar. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y se fue. Algo así. Ajá. Wow. En Corea es una cultura como que un poquito más fría. No todo, no puedo generalizar. Pero en Perú es una cultura más cálida. También era un choque cultural. Porque yo venía de Corea, de una cultura un poco más seca. Me saludaban así, dando besos en el cachete. Y eso me parecía muy extraño a mí. Ahora ya normal, pero al comienzo era como que... No, no me acerques. No te acerques. Pero ahora normal, me encanta que me saludinan. La tercera cosa que me gusta, me encanta de Perú. Es algo también muy parecido. Es la cultura muy alegre. Con mucha pasión, mucha música. Eso me encanta. Hasta de noche hay mucha fiesta. Escuchas música por acá, por allá. Sí, muchísimo. Ajá. Y, o sea, eso no lo... Tusa, me encanta. No, tusa, tusa. Todo el mundo se escucha. Tusa, tusa, tusa. No sé por qué todo el día está en mi cabeza. Pero de hecho, a los hombres les gusta más esa canción que a las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, los hombres se mueren por esa canción. Pero hablando de lo que estaba acá, sí, me encanta esa cultura, que haya mucha música, mucha bulla. De lo que estaba en Perú, fui a Corea y todo era muy silencioso. Ahí extrañé un poco la bulla, la música. Los jóvenes como nosotros y los coreanos saben cómo salir a fiesta. De hecho, ellos amanecen hasta las 3, 4, 5 de la mañana. También saben divertirse. Saben divertirse. Son las fiestas, bailan y todo. Esas cosas fueron las tres cosas que nos encantan mucho, nos fascinan de Perú. Ahora vamos a hablar las cosas que no nos gustan, nos desagradan de Perú. Es un tema bastante sensible, pero también queremos hablar de eso, ¿no? Porque es un tema también bastante interesante. Sí, no queremos herir sus sentimientos, pero queremos hablar algo que hemos sentido. Solo queremos compartir nuestra experiencia. Sí, seguramente van a tener la simpatía. Ok, una de las cosas que me desagrada, que no me gusta de Perú, es el tráfico. Ah, el tráfico. De verdad, yo después de aterrizar al aeropuerto internacional de Perú, llegar hasta el hotel, se tardó una hora y media. Hubo como accidentes. Y en la misma carretera, como tres accidentes. Aquí los choferes peruanos me dan miedo. Tengo miedo. Por favor, los peruanos me dan miedo. Pero se consideran como protagonistas, de rápidos y curiosos. Todos manejan como películas de acción. Ajá, quieren ganar uno más. Ese es el motivo que todavía no aprendo a manejar, que no saco mi brevete. Eso no es que no puedo. Hanna. Creo que es el mejor pretexto que tienes para no... Es horrible cuando te pasa eso. Cuando estás metida en el tráfico, quieres ir al baño y no puedes hacer nada. Te da ganas de aventarte de la ventana y no puedes hacer nada. La siguiente cosa que no me gusta, que me desagrada de Perú, es la impuntualidad. Sí, no puedo generalizar que todas las personas son impuntuales, pero hay muchos casos que he visto hasta ahora. Es algo muy, muy común. Es que yo, de hecho, yo no he vivido en los países de América Latina, pero cuando yo estaba trabajando, la gente, si dicen, a las 7 nos vamos a encontrar. Salen de la casa a las 7. La palabra de que nos vemos a las 7 significa que va a salir de su casa a las 7. Pero ahí como poco a poco me estaba yendo así acostumbrado. Ok, a las 7, ok, nos vemos a las 7. Y luego a las 7 yo salgo de casa. Y la última cosa también que me incomoda un poco es la seguridad general. Yo soy una persona muy, muy pegada al celular. De hecho, yo no conozco la ciudad Lima ni... No te ubicas muy bien. Sí, no me ubico bien. Yo necesito ver la ubicación, o sea, el mapa. Pero en la calle, así, con mi celular, yo llamo mucha atención. No tienes la seguridad de estar con tu celular a la mano en la calle. Yo tampoco no me ubico para nada. Necesito mi celular para ubicarte más o menos y no puedo, no tengo la confianza de sacar mi celular. Es que en Corea es muy común andar con el celular a la mano. No sé, ese tipo de cosas no me estresaba para nada. Pero estando aquí yo tengo que poner más atención con mi celular. Eso me estresa un poco. Claro, es algo muy obvio, algo muy natural. Por ejemplo, cuando vas a Corea en una cafetería, lo primero que haces es dejar tus cosas. Dejas tu celular, tus cosas, tu cartera, todo. Te vas al baño. Mucha confianza. Ajá, pero acá no te puedes imaginar hacer eso. Entonces, eso es algo muy triste y algo que espero que mejore muy pronto. Ajá. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y no sé qué opinan de lo que nosotros hemos sentido. Déjenos en los comentarios qué piensan, qué opinan también. Y Alberto, ¿cómo te está yendo estos días que ya estás en Perú acá? Ahorita ya estoy en Perú. Ya es mi tercer día. Me han sucedido muchas cosas. Me he encontrado con muchos seguidores, mis bomboncitas. Muchas gracias por recibirme con mucho cariño, mucho amor. También bomboncitas de Hannah. Mis honey lovers. Que la verdad a mí me gustaría que se llamen salmoncitos. Suena bien. Suena muy cute. Porque te gusta mucho salmón. Sí, es que a mí me encanta el salmón. Me piensen, no sé, puede ser salmoncitos. Y también como uno de los platillos principales de Perú es ceviche. Pero lastimosamente, Hannah, todavía no he probado ceviche. ¿Qué? No puedo creer. Todavía no has probado el ceviche. Pueden creerlo. Ay, has vivido mal. Tienes que aprovechar estos días que te estás quedando acá en Perú. No te puedes ir sin probar el ceviche. No me deje ir. No me deje ir. No me deje ir sin comer ceviche. Déjenos en los comentarios si conocen algún buen lugar delicioso, rico, sabroso para probar el ceviche peruano. Entonces, vamos a esperar sus recomendaciones. Por favor. Sí, bueno, me alegra mucho tenerte acá. Gracias por venir. Es la primera colaboración que tengo con Alberto. Y fue muy genial, fue muy divertido. Ay, gracias. Por fin nos conocimos. Para mí es un placer de conocerte en persona. Sí, espero que les haya gustado también a ustedes nuestra colaboración. Y no se olviden de pasarse después de ver este video a su canal de Alberto, que también tiene su canal muy chévere, que se llama Opas Coreanos. Opas Coreanos. Papacitos coreanos. Los papichulos coreanos. Los papichulos coreanos. Por favor también vayan a conocer mis videos. Son muy muy padres, chéveres, digamos. Entonces chicos, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!